Avengers, Infinity War, la esperada cinta que unirá a todos los superhéroes de los cómics de Marvel, se estrenará en todo el mundo el próximo 27 de abril. Mientras que países como España o México contaban ya con el estreno para la semana del 27 de abril, los seguidores de Estados Unidos estaban obligados a esperar una semana más hasta el 4 de mayo, que era la fecha inicial de Avengers, Infinity War. La cuenta oficial en Twitter de Marvel Studios anunció hoy la nueva fecha unificada después de que el actor Robert Downey Jr., en la misma red social, les preguntara de manera irónica si él podría ver Avengers, Infinity War antes de su estreno.